Buenas tardes, Sergio Ibargas, una nueva capitada ahora con Los Metro de Santiago, tus expectativas para el equipo que busca una tercera con una reforma física. Bueno, primero darle gracias a Dios por estar de vuelta aquí con el equipo de Los Metro, yo creo que esta expectativa va a ser muy buena, vamos con Dios mediante, dar todo por el todo para tratar de conquistar la quinta corona. Una vez más, pues el equipo de Los Metro se presenta como uno de los favoritos. ¿Qué tienes que decir con relación a lo que será la competencia? Esta vez, desde el principio, van a estar prácticamente todos los jugadores que se hacen en el país en todos los equipos. ¿Qué espera de la competencia en esta temporada? Bueno, Vitico, Vitico Lee, el capitán, yo creo que va a venir duro. Nosotros vamos a estar aquí con el equipo completo ya desde el principio, yo creo que no faltan dos jugadores, que es Orlando y Ricky, yo creo que ya ellos se van a intercambiar muy pronto. Pero yo creo que el equipo que uno tiene ahora mismo, yo creo que es bastante bueno y competitivo para dar la cara y seguir luchando por la quinta corona y tratar de conseguir las tres coronas seguidas. ¿Tú como jugador, cómo tú valoras esta liga? ¿Te ha ayudado en tu desarrollo? ¿Te ha ayudado a conseguir contratos en el exterior? ¿Cómo tú la valoras? ¿Qué te opinas de la liga dominicana? Bueno, la liga LNB es muy buena, yo creo que hay muchos jugadores que vienen aquí para desarrollar su juego, como Jason Terry estaba aquí y Robert Glenn, como el mismo Willy Rick. Mira, desde aquí mismo lo llamaron a la NBA, tú no sabes quién te está viendo en cualquier liga del mundo, yo creo que tú poniendo tu esfuerzo y tu empeño al juego, yo creo que eso habla por ti solo. Yo creo que esto es un backboard mundialmente ya, yo creo que todo el mundo está viendo cada movimiento de cada quien y yo creo que esto es una liga muy buena para seguir mejorando y yo creo que con los años que vienen, yo creo que va a seguir en un mejor nivel. Gracias a todos. Gracias a todos.